Estamos muy orgullosos porque tenemos claro que lo que queremos para el Gran Río Cuarto es generar ese ecosistema de conocimiento y que la materia gris quede en el Gran Río Cuarto. Bueno, y con ese pensamiento a largo plazo, esto es un paso más que tenemos para llegar a ese sueño. El inicio, aunque sea de este proyecto, para un futuro parque tecnológico, estamos viendo la malcomunión que tenemos entre Estado y privado, con lo cual somos muy optimistas en tener buenos resultados a corto plazo. ¿Está haciendo un relevamiento sobre la cantidad de empresas, instituciones que podrían estar integrando este parque tecnológico? Sí, internamente los privados ya tenemos censos internos de la situación actual de todas las empresas, quienes serían capaces de invertir en ese posible parque. Luego de estas jornadas estamos con gente de producción y con gente del Ministerio de Producción, también del Ministerio de Trabajo, conjunto de los municipios y universidades, hacer un recorrido sobre el Gran Río Cuarto para que la gente de Nación se lleve visualmente los posibles lugares. Por último, Mauricio, ¿hay plazos estimados para poner en marcha este proyecto? Este es el inicio, o sea que ya estaría en marcha. Después, al final del proyecto habría que empezar a hablar de la ejecución. O sea, esto ya es el inicio donde se empieza a trabajar en papel, empezar con el marco regulatorio y cuestiones formales. Una vez terminado eso, somos muy optimistas en conseguir los fondos para la ejecución del mismo.